A ver, probando, uno, dos, tres. A ver, probando, uno, dos, tres, probando, a ver, a ver, a ver, probando, a ver, a ver, intentando conectarnos a la página principal, a ver, espero poder lograrlo, creo que sí, sí estamos, a ver, estamos en la página principal, sí, estamos, a ver, espero poder llegar nuevamente a todos los profesionales técnicos y técnicos asistenciales del Perú. Estamos nuevamente transmitiendo y, bueno, queremos hacer algunos alcances acerca de lo que es defender nuestros derechos, no sé cómo llamarlo, pero no sé si es vergüenza, si es temor, si es desinterés, si es para qué me importa y me voy y estudio una carrera. La verdad es que no sé si es todo a la vez o si hay una situación interna que contrasta con una realidad, pero que a la vez no se asume esa realidad. El trabajo de nosotros los aún todavía representantes nacionales por una situación muy particular, que normalmente no sucede, que no puede pasar en una realidad, incomprendida muchas veces que una organización sindical desaparezca y otra desaparezca, pero real en el sentido de que no hay nadie que realmente esté, ¿cómo podemos llamar?, protegiendo, cautelando, defendiendo los derechos del técnico. Nuestra página principal de Juan, Chaquetas Blancas, sigue bloqueada, no podemos transmitir, no podemos transmitir porque nuestra página ha sido denunciada y está bloqueada por Facebook, está bloqueada porque los enemigos que nosotros tenemos, lamentablemente, no están de acuerdo con la unidad del técnico asistencial y se han dedicado al ataque personal, aunque notamos que esto parece que en el Perú es normal, las ideas, los conceptos, los análisis, las propuestas, lo técnico queda relegado. Hoy, la sociedad vive un interés real, pero sobre una plataforma irreal. Tú puedes tener la razón, pero tu razón no vale porque se ataca a la persona. Nosotros hemos planteado diferentes situaciones de lucha y acá estamos nuevamente regresando. Hemos tratado nuevamente de reconstruir un movimiento destruido. Sí, destruido, pero aún no se nos entiende. Lo vuelvo a repetir. Gracias a Dios hay gente que nos acompaña. Hay sindicatos a nivel nacional que están con nosotros, pero hay otros que a pesar de estar con nosotros, de comprender, de ser capacitados, de recibir, prefieren irse. Prefieren claudicar, prefieren irse al CUT, a las fenusas, a las fenateas y en este negocio sindical, disculpen la frase que estoy usando, pero lo tengo que hacer, eh, no se analiza, no se ve lo real, ¿no? Se enferma la mente de las personas, ¿no? Con situaciones personales y las personas no van al fondo del tema de quién realmente te defiende o al margen de eso, como yo me defiendo de la mejor manera. O que me conviene a mí como técnico asistencial, ¿no? ¿Cuál sería la mejor forma que yo debería tener? Por eso decía al inicio, ¿no? Uno dice, no, no quiero nada, prefiero estar en otra organización. O dicen, no, prefiero una carrera, estudiar una profesión, la que fuera y la que re técnico, no quiero saber absolutamente nada, solo me sirve de un trampolín. Pero hay técnicos que no pueden dejar la carrera, ¿no es cierto? Por alguna razón, ¿no? Y son técnicos y otros que aman ser técnicos y no quieren dejar la carrera. Pero la realidad contrasta contra aquello que uno intenta y se queda sorprendido de que tu propio colega te ataque, tu propio colega te ofenda, tu propio colega te insulte, tu propio colega te señale con el dedo como si estuviésemos cometiendo un crimen. Nosotros no cometemos un crimen. Nosotros no estamos haciendo daño a nadie como hoy, con la aparente llamada de unidad quieren hacerles creer. Nosotros hemos respondido a fuego abierto porque es la forma de responder directamente cómo es posible que un técnico esté ganando, un técnico que estudia tres años, un técnico que atiende vidas, un técnico que se muere o se enferma, se muere y se enferma cumpliendo sus funciones, esté ganando igual que un trabajador de limpieza. Nos han atacado, nos han dicho de todo, igual acá estamos sosteniendo un ideal y poniendo las verdades en línea. Sí, porque son puntos que están entrando al pliego petitorio que hoy, hoy, este año, este mes, ya se presentaron ejecutivo peruanos. nos llama poderosamente la atención de que estos ataques continúen. Nos llama la atención que existan personas que se lleven un movimiento sindical que necesita salir de este entrampamiento, de esta discriminación. Es urgente resurgir y salir como un grupo nuevo a nivel nacional, pero no. Se prefiere traucionar, se prefiere estar en otros grupos, se prefiere recibir cargos que sostener y mantener un movimiento que pueda lograr realmente alcanzar el bienestar para todos. sindicatos. Ahora, se han construido sindicatos en estos últimos cuatro años. Sindicatos, hemos ingresado la documentación y hemos estado en la mesa ejecutiva conversando sobre nuestros problemas. Y uno de los problemas es que servir reconoce dentro de carreras especiales a la ley 28.510, sino a los profesionales de la salud y reconoce, pero se lava las manos y no dice ninguna recomendación para que la reforma asistencial de la 1153 reconozca al técnico egresado de un instituto que cumple funciones dentro del área de salud. Entonces, no solamente estamos hablando de una discriminación renumerativa, también estamos señalando al Estado de una discriminación a los institutos. Nos hemos hecho la pregunta, entonces, ya no sean los institutos y la carrera profesional técnica, mal llamada de enfermería, porque la ley no lo dice de esa manera, pase a ser una carrera universitaria con colegiatura y que nadie pueda estar ejerciendo en el área de salud una carrera o una función que no le corresponde. Pero para poder establecer una comunicación con el Estado, la burla es no es que tu verdad valga, no, la burla es logra llenar las calles para hacerte caso, que aparentemente en parte podría tener la razón, pero en parte no la tiene, porque no se pueden tener leyes que no se reconozcan, que se reconocen en el papel, que se reconocen en la documentación, que se reconocen en las respuestas que se dan a la CONTAP, pero que en la práctica no se están reconociendo en el Ministerio de Salud 27 años, a diferencia que en la salud los técnicos de la 276 sí sean reconocidos en un nivel aún mayor que se debería reconocer en el mismo. Entonces, en esta disyuntiva nos hemos encontrado que por un lado te dicen ¿sabes una cosa? Necesitas tener por lo menos la calle llena de técnicos para poder escucharte. Yo no puedo decir oye, pero sí, tienen razón. entonces trabajamos durante estos cuatro años en la formación de sindicatos. Pero nos hemos encontrado con otro problema. Los sindicatos de técnicos que no existían y que se van formando y que van englobando este nuevo movimiento sindical que va tomando conciencia social, que va tomando conciencia reivindicativa, que va tomando conciencia profesional, que va tomando una conciencia de unidad netamente asistencial, se encuentra con una disyuntiva que el Estado rechaza un criterio de verdad fundamentada en las normativas legales de no reconocer a sus profesionales y pagarles igual que un trabajador de limpieza y está esperando que un grupo se organice y tenga que defender sus derechos. Acá caben algunas preguntas que responder. ¿Qué pasaría si el colectivo de unidad no se logra? ¿Qué? ¿Se va a dejar que una realidad siga igual? ¿Que un trabajador profesional, técnico, tenga que ganar igual que un trabajador de limpieza? ¿Qué? O que un técnico que atiende directamente a pacientes que muere por atender con diferentes o que está contagiado recuperándose de diferentes enfermedades no se ha tomado en cuenta en una escala renumerativa dentro de una reforma del Ministerio de Salud que fue señalada por servir y meritocráticamente se debe aplicar y no se le reconoce dentro de esa misma normativa esos derechos que tanto han insistido que el técnico tenga que lograr alcanzar y tenerla? ¿En qué quedamos? Nosotros hemos trabajado a todo nivel y podemos decir claramente que cuando hemos ido a tocar las puertas de los congresistas de los grupos mayoritarios o minoritarios la realidad no les ha interesado el derecho de la persona que tanto dice la constitución a ellos no les interesa tanto así que han quitado derechos laborales como el caso del fondo de sepelio y luto que lo han transferido a un monto y esos montos desaparecen cuando la 276 ya indicaban sobre parámetros de sueldos completos no ahora son montos o han desaparecido ya que tanto hablan de defensa de los niños el pago del bono familiar y cuando uno les envía la documentación no hemos tenido la respuesta que debe tener el estado a través de sus entre comillas asesores especializados doctorados con estudios internacionales si no te han respondido como cualquier persona que ignora cómo se debe responder y no quiero usar una frase mal educada pero si han sido malcriados lamentablemente esa es la realidad esa realidad contrasta también con la negativa de poder ayudar a poder alcanzar más rápido los sindicatos le hemos enviado una documentación al ministerio de trabajo en ese término que no se está dejando formar sindicatos de técnicos pero se han respondido ustedes tienen ustedes tienen reconocimiento o sea en otras palabras dice a nosotros nos importa las normas están ahí pero ustedes quienes son no y en parte pueden tener razón en parte pero qué anecdótico les estamos enviando no una documentación no dos no tres no cuatro no cinco venimos trabajando con documentación hay que pensar que de repente cambiaron a la persona y la persona justo cambió y no sabía nada y dicen mándale esto pues no nosotros estamos trabajando para organizar un nuevo movimiento social que agrupe bajo una perspectiva que existe la ley 28 a un grupo de profesionales técnicos y técnicos asistenciales en un en su nuevo movimiento sindical a nivel nacional estamos trabajando la descentralización de los sindicatos centralistas de Lima para que existan federaciones en cada departamento de profesionales técnicos y técnicos de la salud pero ese trabajo que nosotros realizamos es para poder llevar las normativas legales donde no han llegado a pesar de existir otros movimientos sindicales que simplemente han vivido del técnico han vivido y lo siguen usando hasta ahora entonces el estado o el congreso no se pueden poner de parte de ellos pero lo están haciendo hoy el estado el congreso disuelto las organizaciones sindicales se unen contra un nuevo movimiento o la aparición del sindicato de técnicos netamente asistenciales del Perú ustedes dirán ¿cómo? bueno yo les explico ¿cómo? nos rechazan las mesas de diálogo nos rechazan los documentos pero a los otros que están en contra de nosotros si los apoyan enviando congresistas dándole asesores ¿pero para qué? para que supuestamente ellos entre comillas digan que a nosotros nos apoyan o luchan por nosotros o nos definen a nosotros mentira mentira son 20 años que no hacen absolutamente nada por nosotros son 20 años 27 en total en total que el técnico no se le está reconociendo como si no existieran estudios o como si no existieran institutos o como si no estuviesen reconocidos por el estado peruano los títulos de un instituto y tienen la burla de decir de que si es que no hay un presupuesto no se les puede dar oiga un momentito tú no puedes hacer una ley para unos y para otros o sea para unos si les das y para otros no claro eso es discriminación pero ¿quiénes están apoyando? pues el estado el congreso los mismos movimientos sindicales están en contra de que se organice un nuevo movimiento sindical netamente existencial no lo quieren pero como perros del hortelano no dejan tampoco avanzar pero no solo eso sino que no dejan que los verdaderos derechos del técnico se ingresen a mesa paritaria entonces nosotros los que hemos quedado el nombre que nos quieran dar porque nos han dicho de todo pero quien realmente va conociendo la decencia la esencia la sinceridad el marco legal lo que técnicamente lo que técnicamente manejamos que sin dinero que sin recursos que sin absolutamente nada seguimos trabajando por una verdadera reivindicación del técnico y por qué porque realmente el técnico sea reconocido a nivel universitario a través de un colegio y ya no pertenezca o esté dentro de otro grupo porque es ilógico contrato técnicos para que sirvan a otro grupo total no todos debemos responder las funciones a quien las indica el médico como podemos pertenecer a otro grupo que nos subyuga que cobra por nosotros y no reconoce nuestras funciones realizadas entonces la complejidad de esta discriminación por el estado por el congreso por los gremios sindicales contra el técnico no es de ahora tiene muchísimos años atrás prueba de ello es lo que decíamos al inicio de este video ganar igual que un trabajador de limpieza y a nadie eso le interesa pero hoy todos sin excepción desde las fenusas el CUD la FENATEA las Fuerzas Armadas y toda asociación de técnicos que no deben existir porque las asociaciones no son para defender sindicalmente dicen defender al técnico y es más tienen luchas cargan ataúdes hacen carpitas ponen velitas y amanecen al frente del Ministerio de Salud para aparentar aparentar que están luchando que están defendiendo al técnico y por supuesto no faltan técnicos ciegos sordos mudos que ahí están y que han recibido aparte de una patada en 20 años nada que les ha dado estos organizaciones sindicales nada que ha presentado a favor del técnico todos estos movimientos sindicales nada que ha hecho el Congreso por mejorar nada que ha hecho el Estado nada 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 es nada nada nosotros le hemos dado al técnico desde una ley profesional agruparlo descentralizar un movimiento y quizás eso es lo que molesta pues bueno que les moleste no es el tema el tema es que es lo mejor para el trabajador el tema no se trata que yo soy el mejor sí pues lamentablemente la vida es así si tú no actúas bien como grupo si tú no actúas bien como nación viene otro movimiento que tiene que estar sacarte y llegar ustedes no hacen nada por los técnicos ni lo van a hacer porque no les interesa ustedes ya viven del técnico y esto no es la primera vez que lo digo es más en más de una ocasión los he retado un debate ya me cansé de retarlo son años que los he retado pero que van a poder defenderse y lo único que hacen es engañar al trabajador confundir al trabajador decirles mentiras yo les puedo dar ejemplos y rápidos no te corresponde que te nombren anda corre con un abogado inscríbete gase tus gastos cuando no nombran que le dicen no es que tu nombre va a quedar registrado para el próximo nombramiento es que no nos van a nombrar a los trabajadores mientras ustedes no sepan luchar por una ley para ellos y no los engañen nosotros si hemos luchado por el técnico y si es que el técnico está nombrado dentro de un asistencial al 20% es porque nosotros le entregamos una ley la 28.510 que hoy ustedes si rogan es de ustedes no se roben una ley lo he dicho varias veces las leyes no se roban no que las leyes es de todos la ley puede ser para todos pero tienen autores la ley 28.561 tuvo 49 marchas 49 tiene un 100 y más de 80 dirigentes de los cuales se han repuesto un promedio de 20 y tantos ¿no es cierto? despedidos una organización sindical destruida su salud por eso que ya en salud es ya casi imposible solo un milagro no podrá nuevamente levantar un movimiento netamente asistencial claro como lo hicieron en el salud con el CUT la fenusa con el CUT se une para hacer lo mismo en el MINSA y usan la estrategia de ataca a la persona sataniza a la persona y vas a lograr tus objetivos una de las razones por la que la CONTAB no cobra un centavo a nadie y no espera que tampoco le manden un centavo justamente es esa para que después no estén diciendo que nosotros estamos haciendo esto por dinero no no lo hacemos por dinero si nosotros hoy trabajamos y seguimos trabajando y no nos detenemos a pesar de que nos abandonan a pesar de que nos traicionan a pesar de que nos calumnian a pesar de que no nos reconocen seguimos adelante decepcionados golpeados sí pero no derrotados no creen que ustedes porque se unen con el congreso se unen con movimientos sindicales atacan al técnico ustedes pueden lograrlo ustedes pueden destruir la unidad lo que no pueden destruir es una verdad esta verdad no la pueden destruir el pliego petitorio ya fue presentado y está publicado en nuestra página Juan Chaquetas Blancas y está publicado en nuestro blog Chaquetas Blancas está publicado se van a destruir la van a negar la van a atacar van a seguir usando la estrategia ataca a los dirigentes dile que uno ya es viejito y el otro solamente quiere dinero y sacar dinero porque les pide el 1% cuando nosotros señalamos el 1% no lo señalamos para nosotros hay que aclarar muy bien eso el 1% es para los dirigentes que van a quedar nosotros no vamos a quedar no vamos a quedar ¿me están escuchando bien? nosotros no vamos a quedar en el movimiento ¿por qué? porque si nosotros quisiéramos formar una nueva federación lo podríamos hacer nosotros no estamos formando una federación no señores nosotros estamos formando una confederación nacional y conociendo a todos los actores enemigos de la formación de sindicatos netamente conociéndolos estamos trabajando federaciones regionales y los descuentos quedan el 50% que es 10 soles en un sindicato el otro 25% queda en una federación y hay dos federaciones Ancash y Arequipa aunque Arequipa decidió independizarse y retirarse ¿no es cierto? retirarse a un trabajo unitario de su región y fortalecer su región crecerse en su región ¿no es cierto? lo cual en parte es bueno pero lo malo fue que se fue atacando a sus dirigentes eso no debió haber hecho simplemente se retiraba sin necesidad de decir que nosotros no tenemos rostro entonces los enemigos lamentablemente siguen atacando y que no se dé la unidad pero lo que no están logrando es que no pueden destruir los mejores planteamientos han logrado que se vaya una federación de la CONTAP y quizás ustedes así puedan destruir una confederación pero lo que no están logrando hasta ahora y no lo quieren entender es que la unidad en base a los derechos no se puede destruir ni se puede engañar la CONTAP sigue trabajando firme para que cada técnico conozca sus derechos desde TAMNA hasta TUMBES y sepa que solamente organizándose y descentralizándose en federaciones regionales logrará realmente y que no crean en ninguna organización sindical ni en nosotros que quede claro eso nosotros también hemos señalado que no solamente el CUT las FENUS las FENATEAD las Fuerzas Armadas y alguna asociación son un peligro no señores nosotros también hemos señalado que si la CONTAP es un peligro para el técnico tampoco estén con la CONTAP mientras no tengan los verdaderos derechos establecidos llevados ante las autoridades principales de este gobierno publicadas en nuestra página de Juan Chaqueta Blanca CONTAP elevadas a servir a Defensoría del Pueblo Bueno tenemos que trabajar nuevamente con el Congreso porque todo vuelve a poco a cero es una pena decirlo pero igual trabajaremos y acá nosotros queremos señalar nosotros no estamos en contra de ningún partido político somos sindicalistas que nos gustaría si en algún momento tener un propio movimiento obrero sindical proletariado que maneje sus propios candidatos mientras no lo tengamos tocamos todas las puertas pero ¿saben qué? lo vuelvo a repetir el Congreso pasado no les hemos importado a las organizaciones sindicales solo les preocupa destruir la unidad al Estado peruano a pesar de tener no les importa no les interesa ¿por qué? porque quieren ver en las calles de blanco marchando en una marcha de más de mil dos mil tres mil cuatro mil cinco mil personas defendiendo sus derechos eso es lo que quieren y entonces cuando te das cuenta te encuentras como D'Artagnan y los tres moqueteros luchando contra todos contra el Estado contra el Congreso contra el movimiento sindical que está en contra del surgimiento de un nuevo sindicato pero para quejarse que el Estado no apoya a los sindicatos para hacer sus denuncias para correr a la OIT de que les están cerrando que no lo dejan si actúan igual ustedes y peor ¿por qué? porque ustedes siendo sindicalistas se oponen al surgimiento de un nuevo movimiento sindical se oponen no solamente por oponerse sino que rechazan los derechos nuestros derechos ya se han ido siendo conocidos poco a poco sí y se siguen formando más sindicatos hoy día está juramentando un sindicato más en Ancash hoy día está acabando de formarse un nuevo sindicato en la región San Martín sí no les digo por decir nosotros no nos caracterizamos por decir cosas que no son nosotros no nos caracterizamos por mentir nosotros no nos hemos caracterizado aunque a veces hemos perdido la paciencia pero no nos hemos caracterizado por ofender si alguna vez hemos llamado que son parásitos no lo hacemos a las personas lo hacemos al trabajo que ustedes realizan que engañan al técnico parasitan y no hacen absolutamente nada al trabajo no a las personas en cambio ustedes sí se han dedicado a atacar a otras personas nosotros ya le hemos publicado el pliego petitorio un pliego petitorio muy amplio muy grande que debe ser defendido aún por los pocos sindicatos que existen pero a pesar de eso nosotros vamos como Comité Ejecutivo Nacional los dirigentes de la CONTAP hemos firmado la documentación y somos nosotros los que vamos a asumir la defensa de acabar con esta discriminación al profesional técnico asistencial y técnicos asistenciales del Perú este pliego petitorio parte desde que se deben reconocer a los profesionales porque no puede ser que servir de una normativa meritocrática se reconozcan los títulos universitarios si no se reconozca el título de un instituto o de un profesional técnico o a nivel técnico si lo quieren llamar porque algunos yo no sé les arde algo que atacan no son profesionales no son profesionales y es una vergüenza de un dirigente atraque otro dirigente y diga ustedes no son profesionales un momentito no se trata de eso se trata que dice la ley 25333 todo el que egresa de un instituto accede al nivel profesional E es un profesional técnico E de eso se trata no se trata de atacar por atacar luego estamos rechazando en el punto 2 el reglamento de la 04-2012 donde no están reconociendo las funciones del profesional técnico y a todos lo colocan como ayudantes del colegio estamos pidiendo también de que la 1153 reconozca profesional técnico y técnico el aumento del 55% que le corresponde que ya se dio a todos los profesionales y se discriminó al único grupo técnico asistencial estamos estamos exigiendo el acceso al nivel SPE considerando como ya en el salud ya hay técnicos con ese nivel hace 27 años que servir lo reconoce y estamos pidiendo una comparación legal sí eso estamos haciendo este reconocimiento debe también darse a quienes ingresan porque hoy un contratado que es nombrado es el servicio técnico F técnico A hasta el F son para no titulados estamos exigiendo que accedan a un nivel profesional que les corresponde desde el momento que son nombrados estamos pidiendo que los técnicos con más de 20 años accedan que no tienen títulos accedan a nivel técnico A por tres campos que les corresponden uno tiempo de servicio dos experiencia en el cargo tres permanencia en el cargo estamos pidiendo la creación de departamentos y jefaturas del grupo ocupacional técnico asistencial porque no es posible que el técnico no tenga dentro de su grupo su propia estructura y dependa de otro grupo que no conlleva o que no profesionaliza al técnico no lo personaliza ¿qué haces como técnico en el departamento de enfermería si nunca vas a acceder a su colegio si nunca vas a su nivel y te contratan como ayudante del colegio de enfermeros y recortan nuestras funciones no, tiene que haber un departamento lo estamos sustentando esta creación también debe darse de un colegio nosotros hemos hecho el trabajo hemos tenido tres proyectos ley rechazados por supuesto por la falta de unidad del técnico a nivel nacional pero hoy que creemos que en estos cuatro años ya se ha ido tomando una mayor conciencia con los que estamos al frente vamos a exigir nuevamente este proyecto ingrese a debate para que los técnicos podamos tener en nuestra propia línea algunos creen de que nosotros estamos pidiendo la convalidación para ser enfermeros o ser tecnólogos no no nosotros estamos pidiendo la creación del colegio de profesionales técnicos de la CINCEL de Perú a nivel universitario en nuestra misma línea de carrera no estamos pidiendo hay que aclarar esto que yo quiero que me convaliden para pasar a otro grupo porque ya han saltado a atacarnos ya inmediatamente las profesionales ya se saltan y atacan que ofenden yo no sé qué qué les pasa en el cerebro no no pero decir este lava cuatro letras ese no puede ser posible que hayan llegado a ese nivel ¿quién les ha dicho a ustedes de que nuestro trabajo no es cierto no dignifica al ser humano ese es nuestro trabajo ustedes creen que ofendiéndonos de esa manera nos pero fíjense fíjense el grupo la jefatura que tienes y fíjate que sí no te trata como si tú fueses de su propiedad mis han sido capacitadas por mí y cuando tú les enfrentas les dices las realidades analaba cuatro cuatro letras sí están publicadas las páginas si los han visto ahí están a ese nivel lamentablemente discriminativo hemos llegado por el no estar unidos por no estar organizados por no tener sindicatos y por no tener federaciones pero bueno sigamos entonces estamos pidiendo un colegio sí pero no nos confundamos no para pertenecer a otros ¿por qué? porque el técnico que conoce sus funciones así como dice limpia cuatro letras pues esos somos especialistas en el trato humano no vamos a pasar a la parte administrativa ¿no es cierto? que es diferente a la nuestra no tiene sentido y quien tiene mayor permanencia al lado del paciente somos nosotros sigamos estamos pidiendo que se den inscripciones a través de la CONTAB ahora también estamos pidiendo que se dé un sueldo completo en todas las gratificaciones y vacaciones dentro de la ley 28 561 como se da a los técnicos en salud y por supuesto como se da a la planilla dorada del estado peruano no lo hemos puesto pero hemos tocado ¿no es cierto? en el ámbito de salud tienen un sueldo completo en vacaciones un sueldo completo en escolaridad un sueldo en julio y un sueldo completo en diciembre estamos pidiendo el mismo derecho porque en eso habían quedado pero parece que se olvidaron estamos pidiendo también resolver los casos de desamparo familiar por accidente de trabajo tenemos muertos colegas muertos han fallecido en una ambulancia un vehículo o de una enfermedad estamos pidiendo que estos colegas se les reparen porque hay un abandono a la familia ¿no es cierto? económicamente les paguen las 36 CTS si es que fallece en cumplimiento de sus funciones por una enfermedad infecto contagiosa intrahospitalaria o por un accidente de tránsito le paguen sus 36.11 estamos pidiendo el pago igual de guardia no se puede estar discriminando a los técnicos ¿no es cierto? la parte ¿qué hace que funcione o use o de repente una obra especializada de cuidados especiales ¿qué hace que funcione o sea asistencial? porque hay un trabajador de asistencial quiere decir que si yo voy a trabajar en el área de cuidados intensivos me pagan mi guardia pero si yo voy a consulta externa y ya no me pagan ¿qué están diciendo con eso? ¿que son los establecimientos los que forman o le dan la categoría ¿y dónde queda el ser humano? ¿dónde queda el que realmente le da a un área ¿cierto? el valor que tiene ¿ustedes creen que porque le ponen sus máquinas sus camillas sus reflectores ya eso fue y lo que hace que sea asistencial se equivocaron vamos a sustentar eso que las áreas de salud de todo todo es netamente así porque el trabajador que se formó y que trabaja las horas que le corresponde debe decir su guardia y no quitarlas donde fueran donde fueran así es que estamos pidiendo el pago completo en todo sustentando lo que le acabamos de explicar si un área es asistencial es por el personal no por la estructura no Dios quiere decir que la estructura es la que hace asistencial que les pasa señores que les pasa ejecutivos administrativos quien los está asesorando quien los asesora quien dígame quien no quiero ofender a ningún ser humano pero realmente verdaderamente están mal asesorados discúlpenme la franqueza así que estamos sustentando que se concienden todas las guardias no es ilógico estar quitando guardias claro porque si la 1153 te dice que se debe respetar las guardias por continuidad o por necesidad porque por continuidad que si tú tenías tus guardias como te la van a quitar pero están haciendo eso pues lo vienen quitando hace 3-4 años atrás a las consultas externas o por necesidad si hay una consulta externa que trabaja las 12 horas por necesidad trabajaba de repente medio turno se amplió le corresponde guardia estamos también hablando de las guardias comunitarias no se pueden ser discriminadas en un sentido cierto de que deben dársele menos por total en qué quedamos quienes llegan a las comunidades quienes cumplen las funciones de llevar la atención entonces que lo van a hacer como sin reconocer su trabajo que tienen que tomarse todo el día para hacerlo ustedes no han visto como los técnicos tienen que caminar cerros cruzar ríos para cumplir sus funciones y no les van a quedar guardias o les van a quedar dar 4 o 5 guardias en qué quedamos entonces no puede haber esa discriminación si ustedes quieren que la población peruana reciba una mejor calidad de atención pues tienen que brindar al trabajador cierto el derecho que le corresponde por llegar a esa comunidad alejada de los establecimientos de salud estamos solicitando también la entrega de alimentos a los contratados que trabajan 12 horas no puede ser posible que hoy existan contratados que no se les dé sus alimentos porque están contratados pero un momento están trabajando en un establecimiento de salud que deben tener sus propios alimentos esta consideración tiene que ser devaluada si hay un trabajador de salud que trabaja las 12 horas le corresponde si es de noche cierto sucede su desayuno y si es de guardia diurna le corresponde o MT porque no le pueden poner guardia diurna o MT le corresponde su almuerzo estamos solicitando los juegos completos uniformes blancos casaca incluida par de zapatos en todas las regiones y establecimiento de salud de acuerdo a la ley 28.521 que nos agrupa estamos exigiendo la escala renumerativa mayor porque no puede ser que estemos ganando igual punto 16 igual que un trabajador de servicio de limpieza claro porque a mayor responsabilidad complejidad en nuestras funciones cuidando vidas mayor la reclamación y la meritocracia debe reconocer no solo nuestra responsabilidad funcional sino también la obligación de los que debemos tener título y ahí los estamos sustentando estamos exigiendo declarar el día 23 de junio día profesional técnico y técnico asistencial porque 23 de junio porque el 23 de junio como ya fue publicado es el día en que se votó el congreso aprobó nosotros estábamos en las calles luchando enfrentándonos contra los adversarios entre el congreso estaba Juan Manriquezalas con un grupo de técnicos impulsando para que los congresistas votasen a favor y era la tercera vez la primera y la segunda ya se habían perdido y era la tercera así es si ese día se perdía quedábamos de lado para siempre entonces debe quedar claro totalmente claro de que nuestro día es el 23 no se puede no se puede estar dejando de lado que este derecho se ve no puede ser de que existan establecimientos de salud que estén celebrando el día del técnico el 6 de mayo otros establecimientos de salud estén celebrando el 6 de noviembre y existan fechas dispares de celebración del técnico en diferentes establecimientos de salud de acuerdo a como se le dé la gana no puede ser posible entonces todo esto todo esto debe cambiar el día del técnico debe ser un solo día central no se puede estar teniendo diferentes días así es que también lo estamos solicitando para que se pueda dar para que se pueda dar ok estamos pidiendo declarar la salud como un derecho humano sí porque dicen que la salud lo declara no que estoy hablando el CIS es universal pero lo que no dicen que el CIS tiene un costo entonces no es universal pues la gratuidad estamos pidiendo el nombramiento al 100% de los contratados rezagados y continuar los nombramientos de los técnicos que se han quedado sin nombramientos aunque creo que eso ya salió publicado pero bueno ya estaba dentro de la forma enviada y pedida antes de cualquier publicación continuar con los nombramientos ya el respeto al derecho laboral ya existente del pago de 4 y 5 sueldos por subsidio de pago de fallecimiento deseo no después el ilusto señalado en la 276 decreto supremo 00590 artículo 144 55 estamos rechazando el decreto supremo 015 que paga una cantidad económica en la región ministerial 834 2018 y que se respete el pago ya establecido estamos entrando con este pedido estamos pidiendo la entrega de reporte de técnicos entre técnicos punto 22 estamos pidiendo el cuaderno de reporte para los técnicos y técnicos a nivel nacional de todos establecimientos de salud estamos pidiendo una fecha única de pago del llamado bono anual porque no puede ser que de una fecha uno a otra otra fecha esto no es posible pero eso está sucediendo estamos pidiendo que el bono anual condicionado en el decreto supremo 116 se debe alcanzar un mínimo 60 mientras el administrativo recibe 1500 soles anuales sin decir lograr visto que muchos del trajetivo de salud no reciben el apoyo necesario y jamás llegan a un puntaje requerido en el decreto supremo 116 del bono anual 2014 pero los administrativos si cobran sin alcanzar ningún puntaje se hace necesario solicitar el mismo derecho y discriminación se pague los 1500 soles a todos los trabajadores estamos diciendo estamos diciendo lo leo el segundo otra fórmula sería que ningún administrativo cobre nada donde los asistenciales no llegan a ningún puntaje requerido según el decreto seguramente entonces ¿qué estamos diciendo? no puede ser que solo se le pague el administrativo y como el técnico asistencial no alcanza no que también le paguen los 1500 ¿ah? claro porque esto es una forma de discriminar ellos no tienen ningún puntaje y les pagan 1500 ¿el técnico sí debe tener puntaje y no le van a pagar nada? no estamos pidiendo que a todos les paguen si van a pagar 1500 pues a todos les paguen 1500 claro si es un bono anual no puede ser que a uno no se les pague absolutamente nada y a otro sí en la salud pública también estamos pidiendo el reconocimiento de un pago ¿no? son los técnicos que hacen salud pública que son asistenciales pero tienen que estar haciendo trabajos ¿no? que no son directamente ¿no? sino indirecto así como los profesionales también les ven a los profesionales técnicos ¿no? y por último que la comisión de alto nivel sea nombre con los dirigentes principales de la cuenta dicho esto podemos señalar con claridad que nosotros nos hemos encargado de poder lograr alcanzar los mejores derechos pero queda algo más la unión se debe de dar atacar a los dirigentes principales por cuestiones personales o o por situaciones de normativas legales hay que entenderlas si algo quieren atacar o decir yo ya veo la necesidad de establecer ya un principio documentario no podemos estar hablando diciendo señalando atacando cuando disculpen la franqueza lo tengo que decir somos los únicos que estamos llevando al técnico lo mejor como decía una canción compárame o compáranos si tú crees que hay una organización sindical mejor que la nuestra siguen ella pero no nos ataques si tú crees que no existen organizaciones sindicales que estén llevando realmente ahí está ponchenlo el derecho del profesional técnico formen sus sindicatos y sus federaciones regionales si ustedes no aún entienden que es lograr una confederación será bueno que lo entiendan lograr unir al técnico en una confederación significará adquirir un poder necesario que deba ser llevado de la mejor manera hacia la profesionalización y colegiatura del profesional técnico a nivel universitario si tú aún confías y crees que es necesario unirnos empieza en tu establecimiento de salud empieza en tu región y alcancen lo mejor el Perú entero no solamente Arequipa y Ancash el Perú entero deben tener federaciones regionales donde los técnicos puedan llegar a empaparse de la verdad a empaparse de sus derechos a recibir la asesoría necesaria a lograr la unidad y poder establecer un local en cada región si nosotros al frente de la CONTAP no hemos logrado crear las expectativas de la verdad necesaria para articular una verdadera lucha de una gran mayoría no nos va a importar estamos dispuestos a ir con las fuerzas que contamos sé que algo les tengo más que decir yo no quería esto no lo quería yo más de una vez he señalado que deben existir por lo menos más del 50% del Perú de federaciones regionales para empezar una lucha la vez también señalé que como mínimo debemos alcanzar entre 4 o 5 o 6 federaciones pero la avaricia lamentablemente llegó a nuestras filas y han tratado de derrocar nuestros cargos sindicales y poner al frente a personas que entre comillas dicen ser mejor que nosotros yo no voy a discutir eso lo pueden ser como personas pero enfrentar un movimiento o descalabrar un movimiento o destruir un movimiento en formación sin medir las consecuencias a nivel nacional ha sido uno de los golpes más que hemos recibido de los otros tantos que ya tenemos hemos esperado con la paciencia necesaria de que acabe el mes de enero para poder presentarnos nuestro pliego petitorio aunque los dirigentes nacionales del Perú ya lo conocían debo resaltar el apoyo de muy pocos que han tenido la hidalguía de defender lo correcto la unidad y defender aquellos que nosotros hoy estamos al frente llevando la batalla no sé qué pasará no sé qué lograremos en este año pero algo tenemos que lograr es una pena tener que señalar o tener que decir esto como conclusión de este video pero lo tengo que decir no puedes atacar y decir a viejito a un hombre que te entregó su vida a un hombre que es el ideólogo a un hombre que te entregó todo lo que hoy sueñas alcanzar y te ha abierto los ojos como a mí y mi conciencia y la conciencia de ustedes como me la abrió a mí yo tenía dentro de mi formación sindical ya los deseos de poder establecer una organización sindical dentro de mi propia establección de salud Juan abrió la visión de una unidad nacional que está siendo duramente castigada por los enemigos y hoy hoy en este día en este tiempo y en este momento por propios técnicos por eso lo digo con claridad si se logra la unidad que sea para bien para respeto para lograr la profesión y si no se logra la unidad a nivel nacional no dejen de trabajar en sus federaciones regionales nosotros vamos a impulsar la unidad y estar de acuerdo en ella porque si ustedes de una federación no están de acuerdo no se puede caminar estando en desacuerdos se tiene que llegar a un acuerdo se tiene que alcanzar ese acuerdo hoy solo nos queda seguir trabajando en otras regiones para poder lograr articular una nueva unidad ya que se perdió lo que no pensábamos la unidad personalmente no me sorprende personalmente conozco durante años que los enemigos minan atemoriza y divide a quienes están al frente o sea si tienes una fila atacan esa fila para poder sacar de esa fila han logrado sacar en estos cuatro años casi el 50% de nuestro trabajo no nos aminala lo vamos a decir hoy se están formando nuevos sindicatos en Angash hoy se está formando nueva sindicato en San Martín Juan no lo voy a dejar de decir la unidad continúa con quien quieran estar con la unidad con quien quiera alcanzar una confederación con quien quiera alcanzar una federación regional y nuevos sindicatos con nuevos dirigentes con aquellos que no les parece que no creen que el enemigo ya ha minado no se sienten bien con uno se pueden retirar disculpando la franqueza mientras tanto nosotros seguiremos avanzando y trabajando lo ya leído el pliego y presentado a nivel nacional el pliego petitorio aún todavía nos queda trabajo el Ministerio de Educación a través del Congreso va a tener que recibir de que no nos pueden seguir llamando técnicos de enfermería los títulos deben de cambiar el nombre somos técnicos asistenciales de acuerdo a la ley 28.506.1 vamos a exigir también que esto se ve que no esté en el pliego petitorio así es que trabajo hay bastante trabajo confiamos y esperamos que la unidad se dé y en el momento que realmente evolucione crezca el movimiento y sienta que el deseo de tomar la rienda del asunto se convoque a sus dirigentes a nivel nacional que han acordado realmente asumir lo que estamos haciendo nosotros la dirección de un movimiento nacional netamente asistencial de acuerdo a la tele 28.525.333 hacia un mejor camino descentralizado donde todos los técnicos y en cada departamento tengan la oportunidad de acuerdo a la constitución peruana de desarrollar todos sus derechos todos sin excepción tendrán el derecho de estar en política de activar empresas si un club una cooperativa todo el derecho de una persona nosotros como confederación no estamos castrando ningún derecho a nadie a nadie al contrario estamos descentralizando el movimiento sindical para que puedan compactar y ser ejemplo a otros movimientos a otros trabajadores que también puedan imitar nuestro trabajo si llegó el momento de decirlo hay que decirlo así es que la unidad del técnico no solamente está planteada en un tema asistencial está planteada en un ejemplo en que cada departamento otros trabajadores puedan lograr lo que hoy nosotros con mucho esfuerzo estamos logrando la unidad de un grupo ocupacional a través de una federación regional reconocida por el mismo estado peruano a través del ROS no sabemos que se avecina tenemos mucha confianza en que Dios nos va a apoyar de que nuestra lucha de justicia de que nuestra fe realmente está puesta en nuestro protector Dios y en él nos apoyamos y articulamos y esperamos alcanzar lo mejor para el técnico sin provecho personal sin aprovechamientos como siempre lo hemos hecho como siempre nos hemos mantenido así es si es que nosotros ya hemos presentado el pliego petitorio seguiremos adelante que la unidad continúe problemas hay dificultades hay pero no hemos traicionado al movimiento no hemos traicionado nuestros ideales no hemos claudicado ante los ataques nos hemos mantenido firmes y lo seguiremos haciendo hasta que Dios nos dé la victoria lo que nos corresponde derechos establecidos en las leyes antes mencionadas y que todo este pliego petitorio sea defendido por todos nuestros sindicatos y que se sumen más movimientos en cada región el destino está en sus manos la dirección está ya planteada y felicitar a los colegas que han sumado los movimientos y confiamos que aquellos que se fueron que se alejaron por situaciones personales puedan también lograr con éxito su desarrollo en su propio departamento sin más ni más que decirles me despido esperando nuevamente traerles buenas noticias y transparentemente podamos lograr la unidad anhelada soñada deseada que nos está costando tanto durante tantos años y nos sigue costando hasta ahora saludos colegas Dios les bendiga nosotros estamos acá todavía defendiendo y lo seguiremos haciendo hasta la próxima espero sus comentarios espero su apoyo espero sus esfuerzos para poder alcanzar lo que siempre hemos soñado la unidad de repente no al 100% de repente no al 80% pero alcanzarla al fin y al cabo saludos Dios les bendiga Dios les bendiga Dios les bendiga Dios les bendiga Dios les bendiga